La Línea Robada de Buen Panta La Línea Robada de Buen Panta Son los padres del colegio Los Patos que con el apoyo de los sindicatos y María y Marea Verde se echaron de nuevo a la calle para reclamar a educación la línea de tres años perdida para el próximo curso. Fue una de las marchas más multitudinarias que llegó desde Plaza Castilla hasta la puerta del ayuntamiento. A pesar de que les han confirmado la supresión de esta clase, los padres lo tienen claro, seguirán luchando. La Línea Robada de Buen Panta Repasaremos ahora esa concentración y ahora les hablamos también del proyecto del Puerto Seco. Ya se pueden apreciar los primeros trenes de prueba y cuyas obras de urbanización ya se encuentran al 75%. Ya podemos hacernos una idea de cómo quedará ese gran centro logístico que suma además una nueva multinacional. Hoy les contamos de quién se trata. Repasamos ahora noticias en titulares y comenzamos. Uno de los efectos de la baja natalidad es la pérdida de unidades o grupos de clase para el año que viene. Más de 5.000 puestos ofertados quedaron vacantes. Y ayer conocíamos la nueva reestructuración en el grupo socialista que pone al frente como portavoz a Ruiz Espejo. Así, el que ha sido candidato a la alcaldía, Kiko Calderón, pasa a figurar como viceportavoz y Lola Melero, la número dos en la lista, secretaria. Andalucía comenzará el verano con un importante ascenso de las temperaturas a partir del miércoles. Llegarán a superar los 40 grados durante el fin de semana. Y el visoquerumantequer amplía la lista de jugadores que han renovado su vinculación con el club con Pope. El cierre mallorquín seguirá una temporada más exhibiendo su profesionalidad, entrega y lucha en la pista. El Antequera Club de Fútbol ha recibido por parte de la Diputación de Málaga un reconocimiento por ese ascenso a Primera Federación. En cuanto al proyecto, la entidad ha hecho oficial la renovación de Alejandro Marcelo. Y en el capítulo de bajas, Darío Hidalgo se marcha a filial del Real Oviedo. Y el Conservas al Sur Antequera cierra su segunda incorporación. Se trata de Raúl Morales, procedente del balonmano Prointriana. Un conjunto con el que ha estado a punto de ascender a la categoría de plata del balonmano nacional. Saludos, buenas tardes. Las obras de la primera fase del Puerto Seco terminarán en el mes de diciembre. Un proyecto público-privado con una inversión inicial de 34 millones de euros que ocupará en su totalidad 300 hectáreas y que ya ha despertado el interés de grandes multinacionales por su situación estratégica al sur de Europa. Este martes, la nueva consejera de Fomento ha visitado estas obras y ha dado nuevos detalles de lo que serán estos plazos del proyecto. Las obras de la primera fase del Puerto Seco de Antequera están ya un 75%. Eso significa que los plazos se cumplen y que podrían terminar para finales de año. Lo ha confirmado en su primera visita a los trabajos la nueva consejera de Fomento, Rocío Díaz, que ha hablado también de ese ramal ferroviario que la Junta ha asumido construir y que conecta la infraestructura con la red estatal. Espera enlicitarlo para el mes de julio. En esa primera fase, que como ha dicho el alcalde, estamos al 75% aproximadamente, en el que se ha invertido 34,4 millones de euros y que realmente estamos en torno a 100 hectáreas de las 300 en total y que finalizará, si todo va bien, en diciembre. Así que yo creo que estamos con una buena noticia. La subestación eléctrica, que también se está realizando a la vez, ya también va al 75%, pero vamos a recepcionarla, si todo va bien, en el mes de julio y también cuenta con 4,3 millones de euros de presupuesto. Y si también los tiempos que nos hemos marcado licitaremos en el mes de julio, si todo va bien, pues ese ramal ferroviario tan necesario por un importe de 20 millones de euros. Hasta ahí la parte pública de este proyecto. En cuanto a la segunda y tercera fase estarán en manos de los accionistas privados, especialmente los franceses IDEC, que hablan así de la importancia que tendrá este nodo logístico. Este es un proyecto único en Europa. Es decir, en estos momentos en toda Europa no hay un proyecto de estas dimensiones que tenga la vocación de tener emisión de carbono cero. Es decir, con todas las aplicamos, la idea es aplicar las cuatro energías, pero sobre todo, básicamente, la fotovoltaica, la eólica, para autoconsumo y a partir de ahí, con el excedente, fabricar el hidrógeno para todos los camiones que vengan al parque. Esa huella de carbono cero es una de las principales razones por las que grandes multinacionales han puesto sus ojos en el puerto seco de Antequera. Así, junto al operador logístico On Time, se suma otra empresa líder en energías renovables. El regidor, además, ha mostrado su compromiso de agilizar las licencias de obras para la construcción de las primeras naves que los socios esperan iniciar a principios del próximo año. Además, es necesario el desarrollo del plan parcial para la segunda fase, ya que las dos empresas confirmadas ocuparán prácticamente el 100% de todo el suelo de estas primeras 100 hectáreas. Precisamente, la representante de IDEC, la multinacional francesa dedicada a la promoción, construcción e inversión en parques logísticos, tiene muy claro lo que supondrá este proyecto, no solo por ser único en Europa, sino por lo que traerá a la comarca. Escuchen. Para industrializar esta zona, tenéis que pensar que cuando el parque, los 3.300.000 metros estén acabados, aquí estamos hablando de 10.000 personas. Si multiplicáis 10.000 personas normalmente por dos o dos y medio, estamos hablando de una segunda Antequera. Es decir, que esto va a dar una gran riqueza a la comarca. Nosotros lo que pretendemos es que Europa sea autosuficiente sin tener necesidad de esperar que las mercancías vengan de China. Para eso ahí es donde interviene la logística y entonces nos damos cuenta que independientemente de la logística, todo ello tiene que ir acompañado también de la industria. Entonces, ¿por qué hacemos las patentes aquí? Las vendemos a China y dejamos que sean ellos y estamos en sus manos. Lo que tenemos que hacer es fabricar nosotros y entonces, por ejemplo, el tema de las placas fotovoltaicas y todo esto, pues yo creo que va a crear muchísimo empleo porque además no es solamente una fábrica, sino que una fabrica los paneles, otra fabrica los componentes. Es decir, que todo esto puede dar muchísimo trabajo, mucha más rapidez. Para el medio ambiente también mucho mejor. Nos estamos ahorrando de 20 a 25 días de barco, con lo que todo ello contamina. Y entonces yo creo que este es un proyecto único en Europa. La línea robada de buen mandato, la línea robada de buen mandato. Es una de las consignas que los padres de Lampa del Infante Don Fernando entonaban en la tarde de este martes. Fue una de las marchas más multitudinarias para reclamar a Educación la línea de tres años que han eliminado para el próximo curso. Las manifestaciones se repiten cada mañana a las puertas del colegio que el pasado año ya tuvo que manifestarse para evitar la supresión, algo que este año aún no le han garantizado. Es más, en la última reunión con el delegado les confirmó que no contarían con esa clase a pesar de que las matriculaciones registradas son las mismas que otros centros concertados de la zona, que sí las mantienen. Los padres están dispuestos a seguir luchando por conservar ese aula y ayer en el discurso fueron más allá. Temen que se trata de un plan para desmantelar, dicen, el centro en un futuro. Escuchen. La familia del alumnado del CEIB Infante Don Fernando y también todos los defensores de la pública en Antequera y alrededores, pues seguimos con nuestras protestas. ¿Por qué? Porque se ha manifestado un nulo interés por parte de la delegación, con Manuel Briones a la cabeza, el delegado de Educación antiguo profesor de secundaria de la pública y la consejera de Educación. Ellos dos nos quieren solucionar la grave situación que ellos mismos han provocado. Quieren destruir nuestro colegio, suprimiendo la mitad de las clases. Han empezado ahora en este curso por educación infantil de tres años, tal como lo intentaron en 2021 y no lo consiguieron al final. Ahora solamente habrá una clase de tres años, a pesar de sus 36 solicitudes, que son las mismas de los colegios concertados, la Victoria y la Inmaculada, que siguen conservando sus dos clases de tres años. Van a empezar por una clase, pero la idea no es quedarse ahí, la idea es continuar hasta arriba, hasta que finalmente en lugar de 18 clases, en vez de 18 clases, queden solamente nueve, una por nivel. Y que el alumnado pueda caber entero en el edificio infante Don Fernando, quedando el edificio de los patos vacío. Esto pensamos, creemos. Mientras que la concertada sigue tranquila, no se están recortando sus clases. La concertada no está perdiendo clases en Antequera ni en Andalucía. La pública sí, se le están cerrando las clases a la educación pública, bajo la excusa de que está bajando la natalidad. ¿Qué pasa? ¿Que solo baja la natalidad en los colegios de la educación pública? Hay que defender la idea de que los centros educativos públicos, además de colegios, son elementos públicos que completan y dinamizan a cada uno de sus barrios. Lo cierto es que los efectos del descenso de natalidad se trasladan a los colegios y eso lleva en muchas ocasiones a la consiguiente pérdida de unidades o grupos de clase. Pero también es cierto que es un problema que afecta de manera casi exclusiva a la escuela pública. Para el año que viene, más de 5.000 puestos ofertados quedarán vacantes. La caída de la natalidad está ocasionando el cierre de unidades escolares en la escuela pública. La concertada ha conseguido sortear el problema de falta de niños en edad escolar y para el próximo curso los centros con una línea han conseguido superar la oferta mínima, 25 niños por clase. Para el próximo curso, de una oferta inicial de 16.544 plazas para nuevo ingreso, segundo ciclo de educación infantil, niños de tres años, se recibieron 11.517 solicitudes, lo que supone que más de 5.000 puestos ofertados quedaron vacantes. Con ello, al cerrarse líneas, los alumnos tienen que ser reubicados en otros colegios. El interior de la provincia no es ajeno a esta problemática. En Archidona, sus tres colegios públicos han pasado en los últimos años de cuatro unidades a dos. Cártama, en cambio, ha mejorado. Fuenjirola también pierde. Pero el problema más grave que tienen las localidades costeras es el gran número de población inmigrante que se incorpora comenzado el curso por traslado de domicilio. Y hoy se han conocido las notas de selectividad. Casi el 97% de los alumnos malagueños que se han presentado han aprobado. Es una cifra mejor que la del pasado año, aunque la nota media ha bajado ligeramente con respecto a la prueba de 2022. Datos muy positivos para los estudiantes malagueños que se han presentado a la prueba de acceso a la universidad hace tan solo unos días. Aunque la nota final ha bajado ligeramente respecto al año pasado, el 96,7% de los alumnos que se han presentado han aprobado. Esta cifra es muy similar a la del año pasado, aunque mejora en nueve centésimas. Además, los estudiantes han llegado con una nota de bachillerato algo mejor, con una media de 8,23% frente a un 8,2% del año pasado. Aunque la nota de la prueba para acceso de la universidad ha bajado respecto al año pasado. Este 2023 la calificación de la prueba ha sido de 6,88% de media, frente al 7,06% del año pasado. De esta manera, la nota final ha sido en esta ocasión de un 7,6% frente al 7,7% del pasado año. Con estas calificaciones provisionales, los estudiantes podrán realizar la solicitud de su plaza en las titulaciones ofertadas. La primera adjudicación se conocerá el 6 de julio. Entre el 6 y el 10 de julio se podrán matricular en la carrera que han conseguido plaza, o bien hacer la reserva y continuar en lista de espera para las próximas adjudicaciones. Esta tarde queríamos dar a conocer eso, que el portavoz en los próximos años va a ser José Luis Ruiz Espejo, yo voy a estar de viceportavoz y como secretaria del grupo municipal socialista va a estar la compañera Lola Melero. Esta es la manera de funcionar, la estructura de nuestro grupo. Pues ya han escuchado, reestructuración en el grupo socialista que pone al frente como portavoz a Ruiz Espejo. Es un movimiento poco habitual y que responde muy posiblemente a los malos resultados de las últimas municipales. Así el que ha sido candidato a la alcaldía, Kiko Calderón, pasa a figurar como viceportavoz y Lola Melero, la número 2 en la lista, como secretaria. Ruiz Espejo tendrá que compaginar esa portavocía con su cargo de parlamentario andaluz y vuelve así a la primera línea en la política local. Por cierto, que confirmó que aún no hay cerrado un acuerdo con el alcalde sobre la dedicación exclusiva que le pertenece al grupo. Esto es lo que dijo Espejo tras anunciar que será el nuevo portavoz. Hemos querido comparecer para afrontar esta nueva etapa desde ya, con el trabajo, asumiendo la tarea que nos han encomendado los antequeranos y antequeranas en la oposición para ejercer esta responsabilidad enorme de llevar a cabo la oposición en el Ayuntamiento de Antequera y hacerlo de una manera eficaz y rigurosa, pero también de forma constructiva y útil. Para ello, asumo con esa misma responsabilidad la portavocía de este grupo municipal agradezco la confianza depositada por los compañeros del grupo y el compromiso que han demostrado con el proyecto socialista y con esta tarea de oposición en este nuevo mandato, así como también decir que el trabajo de aquellos que nos han precedido en el grupo municipal en la oposición en Antequera, servirá de base para el trabajo y la tarea que afrontamos en este nuevo mandato de oposición en el Ayuntamiento de Antequera. Y Andalucía comenzará el verano con un importante ascenso de las temperaturas a partir del miércoles, que llegarán a superar los 40 grados durante el fin de semana. El domingo será el día más caluroso, ya que alcanzarán los 44 grados en las provincias de Sevilla y Córdoba, lo que supone un aumento de esas temperaturas máximas de 12 grados centígrados. Andalucía comenzará el verano con un importante ascenso de las temperaturas, que llegará a superar los 40 grados durante el próximo fin de semana. El domingo será el día más caluroso donde se alcanzarán los 44 grados en las provincias de Sevilla y Córdoba, lo que supone un aumento de las temperaturas máximas de 12 grados centígrados. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, Andalucía afrontará un verano más caluroso de lo normal, y probablemente será más lluvioso de lo habitual, sobre todo en las comarcas orientales andaluzas. Concretamente, la EMET apunta a una probabilidad del 40% de que sea un verano más húmedo que los anteriores, pero no descartándose una probabilidad del 25% de ser un verano más seco. Todo esto llega tras una primavera que ha sido la más cálida desde 1961, con una temperatura media de 17 grados, lo que supone una anomalía de 2 grados más respecto a la media de los últimos 30 años. Y antes de repasar la información deportiva, compartimos las primeras declaraciones de la que será pregonera de la Semana Santa de Antequera 2024. La concejal Elena Melero, que este miércoles precisamente ha estado en Hermanaco, así recibió la noticia. Atentos. Atentos fuera, porque los miércoles yo entreno a pádel y, bueno, de vez en cuando los compañeros del pádel no vamos a cenar, concretamente también. Además, ese día estaba mi marido conmigo, que vino a recogerme, ya se vino con nosotros, y, bueno, vi que me estaba llamando Trini Calvo, la presidenta de la agrupación de Cofradía, y, bueno, la cogí pensando que me iba a hacer cualquier tipo de consulta, más de temas laborales, o me iba a comentar algo del corpus, no sé, pensando que iban a hacer temas laborales. Y, bueno, pues me dijo que tenían allí un pequeño problema y es que me habían nombrado pregonera, se traba aquí un problemón para ti. Y, bueno, pues la verdad que mi primera sensación fue de temblores, de... empecé, bueno, me emocioné muchísimo. ¿En qué pensaste en ese momento cuando te dieron esa noticia? Es que yo me quedé un poco como en estado de shock, ¿no? Tú lo puedes también, a lo mejor, explicar lo que sentiste en ese momento, pero te quedas como, esto no está pasando, ¿cómo va a ser esto? Una cosa completamente que yo es que estaba allí con mis amigos tomando algo y, bueno, pues di las gracias y nada, y empecé a digerir poco a poco algo que todavía quizás que no lo tengo ni digerido completamente. Porque a día de hoy todavía me está costando asimilar, ¿no?, el honor que voy a tener de cara al año 2024. Y en materia deportiva, el viso que era un mante que era ampliar la lista de jugadores que han renovado su vinculación con el club. Ya la habían hecho el capital Miguel Conde, Alvarito, Quique Hernando y Dávilillo. Y ahora el turno le ha llegado a Pope. El cierre mallorquín seguirá una temporada más exhibiendo su profesionalidad, entrega y lucha en la pista. Y fuera de ella se mantendrá y centrará todos sus esfuerzos en sus estudios de medicina en la Universidad de Málaga. Pope muestra sus ganas de empezar a competir de nuevo con la Elástica Verde. Vean. A nivel personal, la verdad que me ha enriquecido mucho. Al final vengo aquí, es una experiencia muy bonita, ¿no? Es verdad que dura, porque estoy compaginando lo que es el estudio con el deporte. Pero yo creo que esas son cosas que te hacen más maduro, ¿no? Que te dan más experiencia y al final me quedo con eso. Y la verdad que ha sido un año muy bonito. Es verdad que, bueno, he tenido ahí arrastrado durante toda la temporada lesiones de rodilla, que no me han dejado estar al 100% en lo deportivo. Pero espero que este año, con las ayudas del cuerpo médico, que me ayuden y pueda dar el máximo. Bueno, la verdad que, a ver, obviamente es algo duro, ¿no? Hay que... pero no es imposible. Al final es organizarte bien, ser muy constante y yo creo que cualquier cosa que te propongas, si tienes esas cosas, puedes sacarlo perfectamente. Y, bueno, al final ha sido también una experiencia muy bonita en el ámbito del estudio. La verdad que nunca había estudiado algo tan exigente, pero, bueno, esa exigencia a mí me gusta y al final, no sé, veo que ha sido un año muy enriquecedor, la verdad. Pues con muchas ganas, muchas ganas de que empiece, la verdad. Y, bueno, como te he dicho antes, ¿no? Como también he arrastrado esas pequeñas lesiones de rodilla, pues me apetece que sea un año sin preocupaciones, ¿no? En ese sentido y poder dar mi 100% que es esa espinita que me ha dejado este año. Y el Antequera Club de Fútbol ha recibido por parte de la Diputación de Málaga un reconocimiento por ese extenso a Primera Federación en un acto al que asistió el director deportivo Alberto Aguilar. En cuanto al proyecto de la próxima temporada, la entidad blanquiverde ha hecho oficial la renovación de Alejandro Marcelo que se pondrá a las órdenes del entrenador Javier Medina. El centrocampista sevillano es el segundo que rubrica su continuidad, como ya hizo Michael Conejero. En el capítulo de bajas, Darío Hidalgo se marcha al filial del Real Oviedo. Y el Conservasal Sur Antequera cierra su segunda incorporación de cara a la temporada 23-24. La retirada de Dani Podadera había dejado un hueco en la posición de extremo derecho y el club tenía muy claro cuál era la apuesta para formar dupla con el capitán Fernando Moreno. El elegido, por tanto, ha sido Raúl Morales, procedente del balonmano pro-intitriana, un conjunto con el que ha estado a punto de extender a la categoría de plata del balonmano nacional. Estoy muy contento de mis fichas en Antequera. Cuando me llamó Chispi supe que era una oportunidad que no podía dejar escapar. Volver a competir en plata cerca de casa y no en pabellón como el Arguelle, en el que he tenido la suerte de jugar muchos partidos siempre como visitante. Y bueno, me motiva mucho poder hacerlo ahora de local y con la gran afición que tiene el club. También he tenido la suerte de compartir equipo con Nacho del Castillo y con Alberto, que es un gran amigo mío. Me había hablado muy bien del equipo y del grupo humano que hay y ha hecho que tomar la decisión también sea aún más fácil. Estoy encantado de poder formar parte de esta gran plantilla la temporada que viene. Tengo muchas ganas de empezar y espero aportar muchos goles, que al final creo que es la faceta en la que mejor me desenvuelvo. Y nada, poder hacer disfrutar muchísimo la afición en el Arguelle. Por otro lado, el entrenador del Conserva Sal Sur Antequera podrá seguir contando con la solidez defensiva del pivote Cristóbal Ortega y con el liderazgo y valentía en ataque del central Nico López. Ambos valoran esa apuesta que hacen por continuar jugando en el pabellón Fernando Arguelles. Respecto a la renovación, estoy muy contento de seguir un año más y con la disminución que el primero y sobre todo contento de que sigan contando conmigo directiva y técnico. Y de cara a la próxima temporada, yo creo que nos espera una temporada muy ilusionante para disfrutar y sobre todo saber disfrutar nuestra gran afición. Y al equipo lo veo que el año pasado dimos un paso, o sea, se formó y nos adaptamos entre todos, dimos un paso adelante y espero que esta temporada se notará. Lo primero de todo, muy contento por la renovación. La verdad que desde el primer momento que se dio la opción fue muy fácil decidirse y la verdad que muy bien. Me siento muy contento en Antequera, con el equipo, con el club, con el grupo que tenemos sobre todo de trabajo. Es genial. La verdad que a lo mejor no han brillado tanto los resultados, pero el grupo es muy bueno y la línea de trabajo también. Y bueno, yo creo que eso es lo más importante y por lo que todos también hemos decidido un poco continuar en él. Y bueno, la verdad que eso, muy contento por la renovación y muy contento en Antequera. Las temperaturas seguirán subiendo durante este viernes en Antequera y Comarca. Precisamente en la ciudad de Los Dólmenes el termómetro oscilará entre los 32 grados de máxima y los 21 de mínima. En la comarca, atención a las localidades de Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos, que marcarán la temperatura más alta, situándose en 36 grados de máxima en las horas centrales del día. Por la noche, las mínimas que se registrarán se quedarán entre los 19 y 20 grados en la mayor parte de localidades. Para el fin de semana, se espera que los cielos continúen despejados y las temperaturas continúen al alza, llegando hasta los 36 grados durante el domingo y manteniéndose para la próxima semana. Nos despedimos un día más con propuestas de hoy. Y atención a esta, Loquillo estará en Málaga el próximo 28 de julio. Su nueva gira, El Rey, le llevará a la Plaza de Toros de la Malagueña, donde interpretará las canciones de su último trabajo, Diario de una Tregua. No se lo pueden perder, es uno de los grandes conciertos del 101 Music Festival Costa del Sol. Las entradas para escuchar a Loquillo en directo o al resto de artistas están ya a la venta con música. Nos marchamos hoy, volvemos mañana con más información. Gracias por estar ahí.